La palabra el diputado Julio Raffo. Gracias, Presidente. Yo también quiero evocar en este homenaje una descripción poética que hizo el gran poeta cubano, Nicolás Guillén, cuando señaló los antecedentes de la Revolución Cubana. Dijo así, por el mar de las Antillas, que también Caribe llaman, batida por olas duras y hornadas de espumas blandas, bajo el sol que la castiga y el viento que la rechaza, triste como la más triste navega Cuba en su mapa. Alta corona de espigas le teje en agudas cañas, no por coronada libre, sí de su corona esclava. Reina del manto hacia afuera, del manto adentro vasalla, un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua, triste como la más triste navega Cuba en su mapa. Esa fue la situación que describió el poeta Nicolás Guillén, de qué uno vivía Cuba y qué generó la Revolución Cubana, para acabar con ese vasallaje, para acabar con la degradación y la prostitución que el señor Meyer Lanky y otros mafiosos norteamericanos que trabajaban para Luca y Luciano, llevaron a La Habana, para poner de pie al pueblo cubano. Y eso generó la Revolución. Y esa Revolución, presidente, que organizó, comandó, instauró, Fidel Castro, mereció el apoyo y respeto de las principales personalidades del mundo. Y quiero señalar aquí la coherencia de quien fuera el ilustre senador socialista Alfredo Lorenzo Palacios, que su campaña senatorial se puso bajo los hombros y recorrió el país defendiendo y la ciudad, la Revolución Cubana, el primer gran defensor de la Revolución Cubana en este país fue Alfredo Lorenzo Palacios y por eso tuvo el voto de muchos millones de personas y jóvenes, uno de ellos yo, por la defensa que decía de la Revolución y fue senador de la Nación. Debo decir, presidente, que el general Perón también fue sensible a lo que significaba la Revolución Cubana y los jóvenes, que éramos jóvenes en el año 74 recordamos que Cuba quiso comprar camiones Ford, de la empresa Ford, que se fabricaba en la Argentina y la Ford dijo no le vamos a vender porque el bloqueo no nos permite. Y el general Perón dijo no se lo venden ustedes, lo compra el Estado Nacional y se los vende el Estado Nacional porque no vamos a dejar a Cuba sin los camiones que necesita. Y así se hizo, presidente. Tengo el honor que comparto con el diputado Recalde de haber podido conversar personalmente con el comandante Fidel Castro en La Habana en el año 1997 en un congreso sobre derecho social que se hacía allí y justo habían sucedido los tremendos episodios de la tablada y escuchamos un comentario respetuoso, certero, angustiado del comandante Fidel Castro sobre esos episodios, seguramente el diputado Recalde lo debe recordar. Voy terminando, presidente, señalando, ya se dijo que de los casi 200 millones de niños que corren en la calle, ninguno es cubano. Quiero decir, agregar, el país más poderoso del mundo, los Estados Unidos en Norteamérica, que tiene ahorcado a Cuba con el bloqueo que Cuba resiste desde hace tantos años, 4 décadas, tiene una tasa de mortalidad infantil de 6 por mil. Nosotros festejamos en el 2014 cuando bajamos cerca del 10 por mil. En Cuba hay el 4 por mil. Hay menos mortalidad infantil que en los Estados Unidos de Norteamérica y que en la República Argentina. Si esto no sensibiliza a los críticos de la Revolución Cubana, es porque tienen el corazón muy duro. Respecto a lo que se puede observar críticamente, el primer y principal juez es el pueblo de Cuba. Y el pueblo de Cuba ha estado juzgando estos días a su líder, el comandante Fidel Castro, lo hemos visto todos, el homenaje que se le ha rendido a lo largo de toda Cuba cuando miles y miles de cubanos fueron allí a prestarle ese homenaje. Termino, adhiero entonces a todo lo que se ha dicho a estos homenajes y termino señalando también, comencé con un poema, hubo otro gran poeta cubano que se llamó Carlos Puebla, que analizando la situación de la época y lo que había hecho la Revolución, hizo una canción maravillosa que más o menos decía, sí, acá pensaban seguir ganando el 100% con casas, apartamentos y otros negocios así. Llegó el comandante y mandó a parar. Y mandó a parar y puso a Cuba de pie frente a las naciones del mundo y por eso nuestro homenaje. Gracias, Presidente. Gracias, señor diputado.